Sentimos la necesidad de venir acá al departamento de ANTA a efecto de hacerlo partícipe a nuestros compañeros retirados que podemos trabajar en política. Lo que queremos hacer es hacerles ver de que la actividad que tenemos nosotros para lograr nuestros objetivos, nuestro propósito de mejorar nuestra calidad de vida como retirado y a futuro la calidad de vida del personal que está en la actividad, la mejor forma es trabajando en política. Se tiene el viejo criterio de que la política es mala, pero sin embargo a través de la política se pueden conseguir muchas cosas trabajando con honestidad, trabajando con lealtad, trabajando para la gente y especialmente nuestros compañeros, nuestros camaradas porque son ellos los que a nosotros nos apoyaron en su momento y creemos que es necesario para ellos y para las generaciones que vienen, no solamente de los policías actuales sino de nuestros hijos, los policías que van a venir a futuro. Pero es necesario trabajar en política. Ahora, hablaba acerca de que ustedes son un partido en formación. Digo, ¿no? ¿Qué los motivó un poco a meterse, involucrarse en la política en algún punto? Bueno, mirá, nosotros estamos trabajando en la formación del partido y casualmente a raíz de ello venimos a hablar con la gente que nosotros creemos que tiene el perfil, hablamos, coordinamos, iniciamos acciones y nos respondieron gratificantemente muy positivo con esa cuestión. Como te decía, lo que nos llama a nosotros a ubicar esto de la política es justamente que es el único medio, no nos queda otra situación. Nos cansamos de golpear puertas, nos cansamos de presentar notas, nos cansamos de hablar con distintas comisiones, en la legislatura hablamos con la Comisión de Derecho Humano, hablamos con diputados que están en ejercicio, hablamos con diputados que ya no están. Se fueron y no nos dejaron nada, se fueron y prácticamente todo lo que hicimos cayó en saco roto. Entonces, si cae todo en saco roto, entonces agarramos la aguja, la política, cozamos el saco y empecemos a trabajar con lo que tiene que ser en la forma que nosotros sabemos hacerlo. Trabajamos con nuestra institución, con nuestra función y logramos, gracias a Dios, muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Ahora, ¿la idea es en algún punto lograr a partir de esto representatividad, tal vez, no sé, en la Cámara Baja o en la Cámara Alta? Digo, a partir de si directamente generar proyectos que sean directamente escuchados al Gobierno Nacional. No, la idea es formar cargos políticos. ¿Por qué? Porque si vos a lo mejor tenés un partido político y no tenés cargos políticos, no podés hacer nada. Podemos tener concejales, podemos tener intendentes, podemos tener gente que administre las cosas públicas, gente que administre una institución, gente que administre un Estado municipal que lo puede hacer. Son policías, son personas capaces y nosotros buscamos eso, que los más capaces sean los que tienen que participar en la política. Incluso, te digo más, hay un proyecto, hay un proyecto en este sector a nivel regional, a nivel regional. Esto quiere decir, ya Jujuy tiene su partido político, nosotros lo tenemos en formación. Tucumán se adhirió, Catamarca se adhirió y La Rioja también se adhirió a esta actividad. Entonces, pensamos, si formamos un partido regional, cinco distritos que nosotros tengamos un partido con la misma denominación, podemos hacer un partido para conseguir hasta bancas nacionales, diputados, senadores. Y hablemos, seamos un poco más abarcativos, seamos un poco más ambiciosos. ¿Por qué no presidente de la República? ¿Por qué no el día de mañana un gonzalense puede llegar a ser presidente de la República? ¿Por qué no un gonzalense el día de mañana puede ser un diputado nacional? Bueno, nosotros les damos las herramientas y son ellos, son ellos, acá está Falcón, está el otro chico de Barrio Nuevo, el otro chico de Salazar, Pedro, que ellos son los encargados y seguramente ellos van a elegir los mejores y nosotros los vamos a mochar. Nosotros no venimos a indicarle o a traerle uno que cambie un domicilio para que sea el candidato de nuestro partido acá en J.B. González. No, queremos que la gente de J.B. González sea la que participe. Queremos que los nuestros representantes elijan a la persona que mejores condiciones tiene para ocupar un cargo. Diego, por último, porque de hecho si uno se pone a analizar estas cuestiones, formando un poco o hablando un poco de la familia policial retirada, es mucho, digo, ¿no? A nivel provincial, ni imaginar a nivel nacional, por ejemplo. Sí. Sin embargo no tienen representatividad. Exactamente, sin embargo no nos sabe, el político actual no nos sabe reconocer nuestra posibilidad como ciudadano argentino, como ciudadano con nuestros propios derechos, con ciudadanos que aportamos nuestros impuestos, con personas libres y libres de pensamiento y capaces de actuar. No estamos diciendo que solicitamos algo que nos regalen, no. Para eso estamos trabajando, para eso estamos trabajando. Bien, bueno. Marcelo, y en el caso de ustedes como secretario de Mial, ¿cómo se viene avanzando esta cuestión? Recién lo decía también cuando les tocó un poco hablar que vienen trabajando hace mucho tiempo, de hecho prácticamente hace 20 años que vienen con esto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, es correcto. Hoy inclusive estamos de festejo, 20 años de lucha, un 23 del año 2003. Se inició la primera acta de la Junta de Formación para la Sindicatura y es un proceso largo, de mucha lucha, siempre en desventaja por las cuestiones políticas que implementan nuestras autoridades de turno. Es por eso que hoy estamos recorriendo nuevamente los departamentos de la provincia, ya desde nuestro lado de retirados, perteneciente a la policía de la provincia y del servicio penitenciario, a los fines de demostrar al gobierno que hemos recuperado lo que ellos dejaron en el olvido, lo que nunca entendieron, el espíritu de cuerpo y la camaradería que nos une a cada azul, a cada gris a lo largo del territorio provincial. Entonces, de esa forma vamos a lograr tener la representatividad política a través de la formación del partido que explicaba el compañero y avanzar en lo gremial. En cuanto a lo gremial, Salta es parte de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios. A su vez, la Federación Argentina forma parte, miembro de la Confederación Latinoamericana y en el mes de noviembre se está llevando a cabo un congreso en el país de México en la cual arriban las autoridades máximas de la Confederación Europea de Sindicalismo Policiales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho a sindicalización. Todos estos temas se van a tratar en ese congreso a los fines de ver qué está pasando con parte de los gobiernos latinoamericanos que aún se resisten a la agremiación de las fuerzas policiales. Ahora vale aclarar que la Federación Argentina de la cual somos parte tiene un principio básico en cuanto a negociación hace con las autoridades del gobierno y es el renunciamiento al derecho de huelga de nuestro personal activo porque nosotros estamos para garantizar seguridad. Así que esa es la situación gremial en la que nos encontramos en permanente avance e inclusive estamos a las expectativas de la notificación de nuestros compañeros de la agrupación 7 de agosto de Córdoba en la cual ellos por denuncia lograron que el Estado argentino se ha emplazado, vencimientos que ya están vencidos a los fines de manifestarse cuál es la situación de agremiación de las fuerzas de seguridad. Es una respuesta que se la tienen que dar la Corte Interamericana de Derecho Humano. Secretario, volviendo al tema y específicamente hablando de su trabajo, también hablaba acerca de que usted con la experiencia que tuvo justamente dentro de esta función, pudo involucarse incluso en esta cuestión de los partidos políticos, es más, cree que hay cosas que se pueden mejorar. Correcto, estudié ciencias políticas, nos preparamos, muchos de los retirados que estamos afuera ya, orgullosos de haber pertenecido a la institución, nos preparamos y fuimos desandando este camino para entender cómo funciona la política, cuáles son los pasillos, de qué manera llegar y hemos entendido y consensuado ya que es el momento oportuno para dar el inicio de todo esto, es por eso que nos encontramos recorriendo los departamentos, los cuales nos estamos llevando sorpresas muy gratificantes con el apoyo que se está teniendo. Próximamente, en 15 días, estamos en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde ya nos están esperando, está confirmado, y de ahí ya nos están confirmando también la gente de Huachipa y Lavinia. Por último, el trabajo entonces a partir de lo próximo va a ser que la gente local se junte para definir autoridades locales o no? El trabajo en conjunto acá es primero dejar al referente político y sindical, que es el señor Ramón Falcón, quien acompañado de la gente de Joaquín B. González, lo invita a que se involucren y logren sacar al mejor hombre, a la mejor mujer del departamento en los distintos sectores que son de transversalidad social, sean docentes, sean sanitarios, sean trabajadores rurales, porque son ellos los que tienen la solución inmediata para que salgamos de esta situación en la que nos encontramos. Es un proceso bastante largo, bastante complicado, pero nosotros queremos dejarle la garantía clara de que es gente del departamento y como lo dijo el compañero acá, dejar de lado esa vieja política de traer un capitalino que cambie el domicilio para que represente el de González, que nada tiene que ver y no tiene la más mínima idea de la solución inmediata que se necesita para que la sociedad pueda tener mejores condiciones de vida.